Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Como sabéis, de momento no tenemos ninguna encuesta ni ningún dato fijo, por lo tanto, vamos a esperar un ratito más para hacer la primera valoración política de resultados. Pero sí que desde Unidas Podemos queríamos compartir con vosotros y con vosotras la alegría de haber conocido estos datos de participación tan elevados en este momento, aunque tengamos solo los de las seis de la tarde. Lo hemos planteado desde el principio. Estas eran unas elecciones muy importantes, eran unas elecciones decisivas para el futuro del país. Hacíamos un llamamiento a la participación masiva desde el principio de campaña y nos alegra mucho porque pensamos que es una muy buena noticia para la democracia que se haya votado y se haya votado tanto. Y, por último, queríamos también agradecer desde aquí, desde la portavocía estatal, a todos los compañeros y compañeras que han sido apoderados y apoderadas hoy durante todo el día, desde por la mañana hasta por la noche, de colegio en colegio electoral de todos los municipios de este país intentando que la cosa funcionase bien. Y así ha sido. Ha sido una elección, una jornada que se ha desarrollado sin ningún tipo de incidente. Así que nos alegramos, nos alegramos que haya sido un buen día con mucha participación y tan positivo para la democracia de este país. Están pasando muchas cosas. Creo que todo el mundo lo ha entendido y creo que la gente también entiende que parte de la solución a todos esos problemas que parece que se vienen por delante tienen su solución en el Parlamento. Así que nos alegramos. Efectivamente. Desde luego, sumarnos, nos sumamos y reforzar la cuestión del agradecimiento al trabajo que han hecho los compañeros y compañeras apoderados, apoderadas, interventoras e interventores. Ese trabajo voluntario que ha permitido que la jornada haya salido estupendamente. Insistir en que, desde luego, nos felicitamos como país por el nivel de participación. Entendíamos que era uno de los factores fundamentales. Entendemos que ha habido un enorme esfuerzo movilizador a lo largo de la jornada y creemos que esto es un síntoma importante de la salud democrática de este país. Esto, sin duda, nos hace mucho mejor país. Hemos visto colas inmensas de gente tratando de hacer el voto a través de correos, a través de los colegios electorales y, sobre todo, hemos visto a muchísima gente tratar de votar desde fuera de España. Recordar, por tanto, también la cuestión del voto rogado, que a pesar de que el dato es de un 9%, ha sido bastante importante y ha tensionado muchísimo a la gente de fuera, con lo cual lo valoramos bastante positivamente. Gracias. En un ratito nos vemos.